10 hermosas suculentas africanas Más de un tercio de las suculentas del mundo se encuentran en África. La mayoría de plantas exóticas que utilizamos proceden de zonas concretas del globo, donde por desgracia el comercio furtivo y fuera de la ley predomina y campa a sus anchas. Las suculentas raras despiertan el interés de decoradores, empresas, aficionados y particulares que desean dar un toque alternativo a sus estancias con estas plantas exóticas. Sin embargo, su alta demanda está provocando estragos en sus países de origen, como es el caso de África. Número 10 albuca espiralis Originarias de Sudáfrica es conocida también como albuca espiralada. El bulbo mide unos 5 centímetros de diámetro. Sus hojas surgen en rosetas. Son curiosamente retorcidas en espiral de un color verde brillante. Cuando florecen en primavera pueden superar el medio metro de altura, ya que lo hacen con un largo tallo en cuyo extremo aparecen 12 flores amarillentas con un aroma similar al de la vainilla. Estas plantas de crecimiento rápido se suelen cultivar en macetas como plantas de interior o de invernadero, pero en climas de invierno suaves se emplean para formar bordaduras y grupos. Prefiere una exposición de sol directo o al menos bien iluminada. El suelo para estas plantas debería drenar bien y contener abundante materia orgánica. Rega regularmente en primavera y en verano, pero sin encharcar jamás. A partir de otoño se eliminan los riegos hasta la primavera. Se propagan a partir de semillas sembradas en clima mediterráneo. Pero si el invierno es frío, es mejor sembrarlas en semillero. También pueden separarse los bulbos durante el otoño. Número 9. Haworthia truncata Es una planta suculenta nativa de Sudáfrica. Las curiosas hojas de esta planta son muy carnosas, crecen en vertical y son prácticamente planas en sus extremos. Lo que le da el aspecto de haber sido cortadas y de ahí su nombre truncata. Es una planta pequeña que no crece más de 2 centímetros de alto, pero esto se debe a una curiosidad. Sus raíces tiran de las hojas constantemente para mantener la planta semienterrada. La parte superior de las hojas es translúcida para aprovechar el sol y favorecer la fotosíntesis en caso de estar enterrada. Tiene unos cuidados sencillos y crece fácilmente en cualquier sitio. Esta, en particular, crece perfectamente en interiores cerca de una ventana. Evitar un exceso de humedad, sobre todo en invierno. De lo contrario, la planta se pudre rápidamente. Se reproduce muy bien de forma natural, pues produce muchos retoños. También podemos reproducir a partir de sus hojas, cortando una de ellas por la base. Es una pequeña planta suculenta originaria de Sudáfrica. El nombre de esta planta hace referencia a su aspecto de roca caliza. Es una planta crasa que forma rosetas de pequeño porte con hojas carnosas y de aspecto rugoso. Presenta un color verde con tonos pardos o grisáceos, aunque este puede verse modificado en función a la iluminación que reciba. Es una planta de crecimiento lento, aunque no suele sobrepasar los 5 centímetros de altura. La mata ensanchará poco a poco, llegando a una medida de 10 centímetros de diámetro. Se puede reproducir mediante división de mata. No obstante, lo más recomendable es propagarla mediante semillas sembradas en primavera u otoño. Al igual que la mayoría de plantas suculentas o crasas, no soporta el encharcamiento. Por lo que aportaremos agua moderadamente y la sembraremos en un sustrato bien drenado. Número 7. Crassula piramidalis. Es una planta suculena pereine originaria de Sudáfrica. Está formada por delgados tallos erguidos a modo de columnas que están compuestos de hojas planas muy agrupadas. Tiene un ritmo de crecimiento lento, llegando a alcanzar los 20 centímetros al cabo de varios años. Los tallos son de color verde azulado. Por la acción del sol, los ápices pueden tornarse amarronados o rojizos. Es necesario que tenga buen drenaje. Hay que dejar que el sustrato se seque por completo antes de volverlo a regar. Los trasplantes se realizan cada dos años y su multiplicación es por semillas o esquejes de tallo en primavera. Soporta hasta los menos un grado, pero necesita protección contra el granizo. Número 6. Sanseveria trifaciata. Es una de las especies de plantas más singulares, que rastrea su herencia entre África Occidental, Tropical, Nigeria y el Congo. Esta planta de aspecto salvaje también se conoce como la planta de la serpiente debido a la forma de sus bordes afilados. Tiene hojas verticales, anchas y gruesas que crecen desde una roseta. Las hojas cambian de color entre verde oscuro, verde claro, blanco y crema. Y en condiciones óptimas, estas plantas pueden alcanzar fácilmente una altura de hasta 2 metros. Esta tenaz suculenta africana puede tolerar el abandono, el abuso y las condiciones de cultivo más inadecuadas. Le gusta la luz solar directa y puede durar más de 6 semanas sin agua. Número 5. Pseudoliptus cubiformis. Es originaria de Somalia, África, donde la planta crece en arena con poca agua y algo de sol. Esta planta es muy inusual para quienes no están familiarizados con el Pseudoliptus. Y puede confundirse fácilmente con una piedra. La suculenta es solitaria y forma un pequeño tallo de hasta 12 centímetros de altura y 12 centímetros de diámetro. El tallo tiene forma de cubo, hecho de tubérculos y el color varía entre el verde claro al verde grisáceo y al marrón rojizo, dependiendo de la exposición al sol. Las raíces son fibrosas y poco profundas. La floración ocurre al final del verano. La polinización la realizan moscas atraídas por el olor a harina podrida. Esta planta es única en la naturaleza por su forma regular que parece artificial. Este crecimiento muy lento, pero muy fácil de cultivar. Número 4. Discorea elepantipes. Es originaria de las provincias del Cabo África, donde la planta crece en laderas rocosas en suelos secos. La planta tiene un hábito trepador y puede alcanzar hasta los 90 centímetros de diámetro. Y puede formar enredaderas de hasta 6 metros de largo. Forma un gran caudex, parcialmente subterráneo, leñoso, robusto, cubierto en el exterior por una corteza gruesa de color marrón grisáceo que se agrieta profundamente en placas poligonales. Las plantas que forman el caudex utilizando su tubérculo subterráneo para almacenar el agua y hacer frente a los largos periodos de sequía. Los tallos son delgados, torcidos, largos, glabros y las vides mueren durante el verano. Las hojas son acorazonadas de color verde brillante alternas y de pesiolo corto. La característica más atractiva de esta planta es el caudex en forma de tortuga que hace que esta planta sea única y diferente de cualquier otra planta que hayas visto. Número 3. Sanseveria cilíndrica Es una suculenta que se encuentra naturalmente en el sur de África. Es apreciado por su fácil cuidado. Con su aspecto decorativo en forma de espiga, la Sanseveria cilíndrica es una gran elección tanto para los principiantes como para los más experimentados en el cuidado de plantas de interior. Es una planta totalmente adaptada a un entorno seco y soleado. Para cultivarla con éxito en casa, hay que imitar en lo posible su hábitat natural. Puede sobrevivir en condiciones de muy poca luz. Prefiere una iluminación brillante y mucho sol. Si se mantiene en zonas oscuras, la Sanseveria cilíndrica no crecerá mucho, así que elige bien su ubicación. La humedad no es tan importante para esta planta y no es necesario colocar en un lugar muy húmedo. 2. Liptops o cactus piedra Son un género de plantas grasas o suculentas que cuentan con más de 100 especies nativas de África, del sur y meridional, sobre todo de Namibia y Botswana. Los nombres más comunes o vulgares del Liptops son piedras vivas, piedras vivientes, cactus piedra, plantas, piedra o piedras florecientes. Dado su mimetismo con las piedras o guíjaros que la rodean en su entorno, son casi invisibles, sobre todo para sus depredadores. 3. Son pequeñas plantas muy carnosas y formadas por dos hojas, unidas en su longitud y que presentan dibujos en la superficie. 4. Las flores surgen de entre dos hojas y son grandes, amarillas o blancas que darán semillas. 5. No suelen tener un tamaño mayor de 8 centímetros de ancho y unos 20 centímetros de extensión. Y en los 10 años de vida media que tienen, pueden presentarse como ejemplares aislados o bien forman grupos. Son de crecimiento lento. Número 1. Europia trigona. Procedente de África sudoriental, esta planta más conocida como árbol africano, de leche o cactus catedral, no es un cactus aunque lo parezca. Se le conoce como planta de leche debido al látex que desprende cuando se realiza un corte. Este es el color lechoso y resulta muy irritante al contacto con la piel. Esta característica es muy común de las euporvias. En su hábitat natural puede alcanzar los 3 metros, pero en maceta mucho menos. Tiene una estructura cactiforme y apenas desarrolla flores, aunque tampoco las necesita. En su época de crecimiento, nos regala las hojas en forma de espátulas preciosas y muy decorativas. Su tallo es de color verde, pero una de las variedades más comunas, euporvia trigona rubra, los que posee un color más rojizo. Si la planta comienza a tener manchas marrones en su estructura o a perder sus hojitas, puede deberse a que esté recibiendo mucha luz solar directa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!